un plátano, fruta, lo que haga falta, lo que no entendemos es que se roben bicicletas, computadoras, pantallas de televisión, refrigeradores, y que no haya quien los pare. Entonces, ahí le llueve al gobierno, le llueve a Morena, una gran cantidad de crítica. Han visto imágenes de todo esto en Estados Unidos y no te he visto escandalizado, de manera muy irresponsable, utilizando esto para golpear al gobierno y no para ayudar a la gente, ni para generar mecanismos de auxilio, sino tratan de vulnerar. Estaba viendo ahorita que dice Marco Cortés, no es cierto, era Sandra Cuevas, esa lideresa excepcional que tiene la alcaldía Gauteno, que este era el ayotzinapa de nuestro gobierno. Ellos están como buitres, frotándose las manos, pensando que insultando a la gente, que injuriando, que siendo mezquinos, viste a Xochitl Galvez yendo a la Cruz Roja, y la gente le dijo, oiga, vayas a hacer política a otro lado, porque ya está haciendo su video ahí para promocionarse, aquí se viene a ayudar, necesitamos gente que venga a respaldar realmente a los necesitados. Entonces, más bien es un fenómeno. Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia, el diputado Gerardo Fernández Noroña, le da un cachetadón de ubicatex al periodista chayotero Pepe Cárdenas. ¿Cómo es posible, con tal de difamar al presidente Andrés Manuel López Obrador, tengan el descaro que hasta este pseudo periodista vaya y diga que se está aprovechando la gente, pues de los centros comerciales, robando, están atracando todo? Claro, están en recuperación de una tragedia, faltan alimentación, los medios de comunicación están rehabilitados. Esto es un proceso que el presidente Andrés Manuel López Obrador mucho tiempo lo comentó y tiene muy claro de que esto va a ir evolucionando favorablemente su recuperación. Pero no faltaba más que los medios chayoteros, que los opositores digan que este robo, este robo que están haciendo los ciudadanos, ¿saben qué? Es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Es una vergüenza que salgan a decir estos medios chayoteros con tal de descalificar, con tal de intentar desprestigiar al presidente López Obrador. Creo que ahí esos actos fuera de contexto, porque realmente la tragedia hay que unirse, hay que estar unidos, porque no es posible, amigos y amigas, que este huracán que realmente no pudo ser predecido por ninguno de los modelos climáticos del mundo, que cambió su trayectoria, que en cuatro horas pasó de tormenta tropical a huracán Cataría 5. ¡Caray! ¿Por qué se meten tanto con el presidente y no hacen un proyecto de unidad, de solidaridad, de humanismo? ¿Por qué intentan hacer prácticamente daño, daño, implorando odio? Bueno, estos se van a levantar, guerreros se van a levantar, vamos a apoyar todos. Entonces, tranquilos, vean nada más cómo le da su bicatex el diputado Gerardo Fernández de Noroña, Gerardo de Noroña, perdón, a periodista Pepe Cárdenas. Escuchemos. Empieza a surgir lo bueno, pero sobre todo lo peor, lo peor de quienes están aprovechando esta situación para agandallarse. Entonces, tengo por aquí una información, Gerardo, a quien saludo, por supuesto, de la alcaldesa de Acapulco, la alcaldesa Avelina López, quien dice, rapiña es cohesión social porque la gente tiene el estómago vacío. Me gustaría tu opinión, Gerardo. Bueno, no sé de qué desastre que viene hables. O sea, hay un huracán que en pocas horas se convirtió de tormenta en tropical en huracán, que nuestro gobierno informó oportunamente, que pidió a la gente que se dejara llevar a los albergues y que si no estuviera en lugares seguros, que estuvo nivel 5, que es el nivel más alto de potencia de un huracán, según esa medición, que tuvo vientos de más de 260 kilómetros por hora y que el daño es todavía incuantificable, porque además se ha centrado mucho la atención de los medios en Acapulco, pero todas esas zonas de Guerrero, pues, fueron afectadas y tienen necesidades enormes que nuestro gobierno está respondiendo a ellas. Las Fuerzas Armadas, como siempre, con el Plan DN-III, como siempre, más bien o como nunca, como siempre, los servidores de la Nación ya levantando los censos, toda la ayuda está fluyendo, toda la gente está respondiendo, la Cruz Roja, Morena puso centros, todo el mundo está haciendo su esfuerzo, Comisión Federal de Electricidad restableció. Son de verdad impresionantes las trabajadoras y trabajadoras de CFE, siempre frente a cada catástrofe, con una rapidez que restablecen los servicios de electricidad, que son básicos y fundamentales, y también en este tipo de situaciones se dan actos de robo. Se llaman rapiña, bueno, pues a veces es por necesidad, vi que una mujer decía, pues de nada sirve el dinero en este momento, lo que necesitamos son alimentos, y si la gente, pues, entra en niveles de desesperación, alguna puede aprovechar la situación, pues eso también puede darse. Yo, francamente, no condenaría una cosa de esa naturaleza, yo más que plantearía que los apoyos lleguen lo más pronto posible para evitar cualquier situación de esa naturaleza. Claro, te interrumpo, Gerardo, para señalarte esto. De acuerdo, estoy coincidiendo contigo plenamente, casi en un 100%. Sin embargo, tú coincidirás conmigo en que no hemos visto la presencia de la autoridad, al nivel que me digas, no hemos visto la presencia de la autoridad en términos de dar seguridad a la gente que está viendo este caos, esta crisis enorme, en donde unos se arrebatan a otros. Entendemos que cuando tienes hambre, haces lo posible por sobrevivir, y te puedes robar un par de huevos, arroz, en fin, un plátano, fruta, lo que haga falta. Lo que no entendemos es que se roben bicicletas, computadoras, pantallas de televisión, refrigeradores, y que no haya quien nos pare. Entonces, ahí le llueve al gobierno, le llueve a Morena, una gran cantidad de crítica. ¿Has visto imágenes de todo esto en Estados Unidos y no te he visto escandalizado? No hay huracán, no hay ningún problema, déjame, lo planteo, no hay ningún problema, aparentemente, hay un problema de empobrecimiento, de deterioro muy grande, de desempleo, de concentración de riqueza en unas cuantas manos, y entonces hemos visto cómo hay robos, tanto en mercados, en supermercados, como en lugares de ropa muy fina, o joyería, sobre aparatos de electrónica. La verdad es que la gente, el pueblo, yo insisto, no justifico, pero entiendo, está todo el tiempo trabajando 8, 10, 12 horas al día, a veces doblando turno, y las cosas que sueña, pues no las alcanza de ninguna manera, que a veces le alejan más, y de repente se le presenta una situación de esta naturaleza, bueno, pues hay quien aprovecha, no estoy justificando, ni estoy diciendo que esté bien, simplemente entiendo el fenómeno, pero además es falso que no haya autoridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, además de todo el apoyo, ahora están también garantizando que el orden exista. Yo creo que están los medios, en general, de manera muy irresponsable, utilizando esto para golpear al gobierno, y no para ayudar a la gente, ni para generar mecanismos de auxilio, sino tratan de vulnerar. Estaba viendo ahorita que dice Marco Cortés, no es cierto, era Sandra Cuevas, esa lideresa excepcional que tiene la alcaldía Cuauhtémoc, que este era la yotzinapa de nuestro gobierno. Ellos están como buitres, frotándose las manos, pensando que insultando a la gente, que injuriando, que siendo mezquinos, viste a Xochitl Galvez yendo a la Cruz Roja, y la gente le dijo, oiga, vas a hacer política a otro lado, porque ya está haciendo su video ahí para promocionarse, aquí se viene a ayudar, necesitamos gente que venga a respaldar realmente a los necesitados. Entonces, más bien es un fenómeno de... Pero, a ver, lo mismo que... De... 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 A ver, pero lo mismo que tú dices, de aquellos que, coincido contigo, que no se vale sacar lucro de la tragedia humana, tampoco se vale andar haciendo exhibicionismo como el que fue a ser el presidente de la República, que más bien tuvieron que ayudarlo. En lugar de ayudar, lo tuvieron que ayudar a él porque se quedó atascado. Era una forma simbólica en el lodo. Bueno, primero, yo no comparto lo que planteas, porque ningún exhibicionismo. Él regularmente en este tipo de situaciones resuelve las cosas, no va al lugar justo para que no digan que está utilizando la tragedia y que va por la foto y que se monta. Ahora, hemos visto fotografías de Calderón entregando una cobija, a pesar de que hubo ayuda internacional, de que pidió préstamos, de que estaba el Fonden, que tanto pegan de alaridos, que supuestamente nos robamos, que ayer comentaba y demostraba que no es así. Había 18 mil millones y se han gastado poco más de 5 mil. El presidente se fue por tierras y ya el coletazo del huracán quedó atascado el vehículo militar, que era 4x4, y caminó 5 kilómetros y fue, y llegó al lugar, y tomó todas las decisiones y lograron liberar la carretera, abrirla para que el auxilio llegue. Están las Fuerzas Armadas con el plan DN-3, como siempre. Hay marinos, no sé si ya aparecieron con vida los tres que estaban desaparecidos. Uno apareció lamentablemente muerto. Está volcado toda la fuerza del Estado mexicano. Pero cualquier cosa que haga el compañero presidente, si no va y se quedó en su oficina, irresponsable, insensible, no va a ver directamente el sufrimiento. Si va, está haciendo actuación, aprovechándose de la tragedia. Cualquier cosa que haga es motivo para que estén criticando. Yo te decía ayer, hay un escritor griego, Califatides, que escribió toda su obra en sueco, y sus dos últimos libros los puso en su idioma en griego, y decía, es que los críticos se aplica para la derecha. Si te ven caminando sobre el agua, lo que dicen es, pobrecito, mira, no sabe nadar. En vez de reconocer que hay un fenómeno extraordinario. Les vamos a ganar porque no entienden. Porque no entienden que sí hay un gobierno que sirve al pueblo, preocupado por la gente, comprometido, como para un presidente trabaja 16 horas al día y ahora más. Es una locura lo que se ha entregado y la gente se lo reconoce. Ya podrán entregar todo lo que gusten que no van a avanzar un milímetro. Ayer, pues hayamos hablado apretado y que hayamos tenido hoy otra vez oportunidad de retomar el tema donde lo importante es apoyar a la gente. La verdad es que el pueblo guerrero es un pueblo que con el gentilicio se define, es un pueblo de guerrero, de lucha, trabajador, esforzado, merece todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, no solo la del Estado mexicano, sino la de todo el pueblo en su conjunto. Reitero, mi compañera Claudia C. Bampardo suspendió los recorridos, íbamos a ir el domingo a Veracruz, pues ya también se suspendió porque en este momento lo prioritario es dar la mano y darla con generosidad. Yo, es más, no lo iba a decir, lo iba a decir hasta el martes, yo voy a proponer que donemos cinco días como se planteó en el Senado de nuestro sueldo, los diputados en lunes lo voy a plantear y adelanto que yo voy a donar un mes completo por puro compromiso. Eso es noticia, eso es noticia, porque si me dices vamos a donar un día o cinco días para el tamaño de la catástrofe, es estar lucrando, ¿no, general? Pues no, yo creo que, como decía mi abuela, no da el que tiene sino el que quiere y yo estuve madurando y he decidido, no, no, no pretendo que nada más lo haga, pero yo, no, no me sobra, pero como de corazón este, entregaré un mes. Claro, amigos, lo importante es apoyar, hacer unidad, somos más los que queremos a México y aquel puñado, ese grupito de los mismos que quieren que le vaya a bailar a México, que quieren que México colapse, que esperan prácticamente que México se derrumba, pues déjenme decirles que se va a quedar con las ganas. Muchos mexicanos queremos que a México le vaya bien, no unos cuantos, así que a esos que le desean que le vaya a bailar a México van a tener una larga agonía, así lo van a ver. Bueno, amigos, amigas, yo así finalizo, los invito a que sigan apoyándonos en el canal Legión Vanguardia, darle su poderoso like, compartan la información y suscríbanse a su canal Legión Vanguardia que es totalmente gratuito. Les mando un saludo a su amigo Francis, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!